Música Bueno, la verdad es la primera vez que participamos Hemos estado participando siempre en la de Experimente Internacional Y en la de Monterrey Es la primera vez que participo en la de Sudeste Y bueno, me ha gustado, me ha gustado a pesar de que es un poco más chica Creo que los clientes han sido un poco más específicos y más convencionales